Contable. Contable jubiloso del presente, de las sinopsis portantosas, tesorero del agua, de los rayos del sol. Soy un perro feliz, harto feliz a pasar de las garrapatas, de las neuronas que perdí, mis estrellas extintas, de tantas grapas en el cráneo. Carne de la palabra emocionada. Me desdigo y vuelvo a decirme. Llevaría la soma de los dones eternamente enamorado. Bien de quimeras, bien de realidades. Celebrar, celebrar. Yo nunca cierro mi negocio.